¡Hola a todos! Soy Carminópolis, soy artista visual enfocada en la ilustración y la cerámica. El día de hoy vamos a continuar nuestro diario artístico con un poco de inspiración en la muda. Esto que vamos a hacer hoy es prácticamente crear un lookbook que nos ayude a tener inspiración para vestirnos y escoger prendas de revistas que nos llamen la atención, que nos gusten y poder hacer mezclas entre zapatos, bolsos, pantalones, faldas, vestidos, etc. Lo primero que vamos a hacer es recortar de revistas algunos objetos de prendas que nos llamen la atención y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlos entre ellos. Lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno lo vamos a abrir en la página que sigue y yo aquí tengo este sobrecito que hice que va a ser en donde vamos a guardar nuestros recortes para hacer este sobrecito primero... bueno, voy a poner el cuaderno de este lado primero vamos a cortar media carta, media hoja de tamaño carta y vamos a doblar de esta manera esto nos va a ayudar a pegar los bordes y poder hacer el sobrecito sin que haya pegamento adentro o que se llegue a despegar y se salgan los recortes entonces lo vamos a doblar de aquí así y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a poner pegamento en esta parte de aquí después vamos a doblarlo y lo vamos a pegar para hacer la tapita vamos a recortar estos ángulos y vamos a eliminar estas partecitas de aquí y bueno, ya tenemos nuestro sobrecito doblamos la tapita y listo ya tengo uno hecho entonces lo voy a pegar en esta parte de mi cuaderno agarramos el pegamento y en la parte de atrás del sobre vamos a aplicar pegamento y lo vamos a pegar con mi pluma voy a poner el título y lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí la vamos a dejar en blanca y esto va a ser para poder hacer este tipo de de juegos yo ya escogí mis outfits tengo varias cositas aquí recortadas entre vestidos, zapatos, bolsas, etc. pero ya elegí dos estos de aquí pues los vamos a guardar en nuestro sobrecito porque no los voy a ocupar ahorita pueden recortar imágenes de prendas que se parezcan a prendas que ustedes tengan o prendas que les gustaría tener si no les cabe la pueden doblar eso no importa es lo de menos y si quieren utilizar alguna prenda que sí tengan pero no tengan una imagen pueden dibujarla lo más así como sencillo que puedan y bueno entonces para jugar con nuestro lookbook lo que vamos a hacer pues es elegir imágenes yo en este caso tengo este jumpsuit que es como un vestido con una camiseta amarilla esta bolsa de pompones y estos tenis rosas entonces puedo hacerme una idea más o menos de que colores me gustaría llevar juntos si es que tengo algo rosa, negro, blanco, amarillo entonces puedo jugar también con esa tonalidad a esto le puedo sacar una fotografía para guardarla y poder como tener ese registro para después pues inspirarme en ella o también pues la pueden pegar si gustan yo no las pego porque me gusta estarlas intercambiando entre ellas a veces hay cosas que se ven suaves con otros elementos que tengo en mi bolsita entonces por eso no las pego pero bueno aquí hay un look y acá tengo otro son este traje estas botas de tacón y esta bolsa rosita y si algo no les cabe pueden recortarlo o pueden doblarlo para guardarlo o para ponerlo aquí o pueden utilizar una hoja más grande o una superficie más grande para jugar con este tipo de cosas también pueden dibujar como las muñecas que que nos compraban de papel cuando estábamos chiquitas y es que a ustedes les compraron esas muñecas podemos dibujar nuestro cuerpo y dibujar nuestras prendas y con eso ir poniendo encima del dibujo para para ir viendo qué cosas van juntas qué nos gustaría después ponernos o cosas así y bueno eso es todo por hoy muchas gracias nos vemos en el siguiente clip gobierno de méxico vamos a ver vamos a ver vamos a ver